Hey buenas a todos aquí WillRefs comenzando y estoy de vuelta con Happy Wheels Este nivel tiene buena pinta, es el típico nivel de correr Ah, muy bien, esto es toda dificultad que hay, ah, que me puedo dar arriba con el techo, ¿no? Ostras, vale, sí, me puedo dar, me puedo dar, es que hay cosas que hasta que no ocurren Pues no sabes que están ahí, vaya Entonces, puede ser que me de con, oye tío Estoy viendo que va a haber dificultades en cuanto a que puede ser que me de Entonces voy a intentar hacer una técnica que no sabe nadie Bueno, no sé para qué llevo casco, si me muero igual con la cabeza Me cago en todo, tío Vamos, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo todavía, estoy vivo Uh, uh, por favor No sé ni cómo lo he hecho, vamos a pasar rápidamente porque quiero tirar sables hoy Es el típico día que despertas por la mañana y dices sable Uh, 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 uh ¿Eso qué es? Oh, vamos, nivel 3 ¿Esto qué son, tío? No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, ¿cómo se puede ser tan inútil? Venga ya, cagar, tío, o sea Me hago el primero, no me lo creo ni yo El segundo, pa, pa, pa Y el siguiente que está de enfrente, hago el pringao Escapa de los arpones Los arpones de, 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 de ¿Esto desaparece ahora o tengo que tirarme? ¡Me tiro! ¡Ostras! ¿Pero cómo me voy a escapar de los arpones, tío? Vale, allá voy Tengo una técnica, tengo una técnica, eh Bueno, a ver Esto no entraba en mis planes, evidentemente ¿Cómo te puedes romper tú solo un brazo, tío? Vale, venga Pero tío, ¿qué pasa con esos abdominales? O sea, no, no lo entiendo O sea, no entiendo cómo, cómo voy a conseguir llegar hasta, hasta abajo Si, si no puedo hacer nada Chaval, allá voy Vale, muy bien Es que me enganchan entre todos O sea, es que no, no, esto no tiene ni, ni pies, ni, ni cabeza Claro, no tengo ni pies, ni cabeza Me cago en todo ya Me voy a, voy a vivir Quiero vivir Venga, tío ¿Qué nivel es este, tío? Tranquilo, huele Tranquilo, huele Fin de semana Es un buen día Estás de relax Hardcore Hardcore Hardpum 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 Pan, pan ¡A comer! ¡Madre mía! ¡Ostras, Julián! Tío Por favor, eh ¿Qué ha sido esto? ¡Épico, eh! Con la mujer este Me lo estoy pasando Me lo paso Pero, tío Pero, ¿cómo ha perdido ¿Cómo ha perdido la cabeza? Por favor Quiero ir para atrás O sea Y ver eso ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo ha perdido la cabeza ahí, tío? Ah, ya está Me han pescado Se me estaba creando una ballena ¡Vamos! Pero, ¿otra vez? ¿Pero qué pasa, tío? ¿Tiene un muelle en la cabeza? ¿O qué? Es una técnica de distracción ¡Vamos! Pero, o sea Es que Mete la cabeza para adentro Como si Yo qué sé Como si fuese un topillo ¡Hala, ahí! ¡Hala! Ya está La han cazado ¡Me cago en! La última Os prometo que esta es la última Tranquilos ¡Uh! ¡Esta huele a victoria! ¡Huele a vict... ¡Me cago! ¿Qué va a oler la victoria? Si no tienes cabeza ¿Qué va a oler? Me lo paso con este Me lo paso con alguien ¿Dónde estás? Este Adentos Venga, tío Venga, vaya Indiana Jones Que vamos No va a saber dónde está la cabeza No va a saber dónde están los tesoros No tiene ningún sentido lo que he dicho ¿No? Venga, pues ahora Ahí he perdido el cráneo Este niño Me lo voy a pasar por narices Mira, si no ¡Hala! Me piro En helicóptero Vale, voy a bajar un poco Para ver un poco La zona Vale Así ya hemos aprendido Que no hay que bajar Tito, tito, tito Y si bajo ¿Qué pasa? Muy bien Sí, me rompo ¡Manda pelotas! La cosa O sea Tranquilo 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 Quiero jugar un rope swing ¿No hay rope swing hoy? ¡Madre mía! No hay rope swing ¡Ah! Que hay un rope swing Por favor Me ha salvado el día ¡Uy! Que me agarro justo Que estaba con Tranquilo, ¿eh? ¡Vamos! Allá voy Tranquilo Tú no te agarres No voy a ser que te Te dé un tirón o algo ¿Sabes? Allá voy Allá voy Tranquilo Uy, deja de quejarte Comienza la acción ¡Qué emoción! Vale A mí me ha parecido Que ha habido demasiado Intervalo de tiempo Y lo único que buscan Es desconcentrarte ¡Uy! Esto no me gusta nunca No se me da nada bien Aquí acaban ocurriendo cosas muy raras ¿Qué le eches? Me lanzo, tío ¡Y me lanzo! ¿Por qué? ¿Por qué mi cabeza? De repente Alguien tuvo una decisión Dentro de mi cabeza Y dice ¡Vamos a lanzarnos! Mira, van a apagar Todos estos ¡Madre mía! ¡Qué puntería! Bueno, a ver He tirado ya ocho veces Y me he clavado en la cabeza Me he clavado en la malita cabeza ¿Tú ves que me haga Alguna... ¿Cómo me mataba ese niño? ¿De un puño? ¡Uf! ¡Qué fuerte estoy! ¡Por Dios! ¡Uf! ¡No! ¡Nada, tío! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Oye! ¿Tienes un problema? ¿Tienes una espada en la cabeza? ¿Vamos a calabarnos tres más? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Esto qué? ¿Es Matrix? Quiero jugar a... Quiero soy Matrix ¿Qué pone ahí? Voy para adelante ¿Qué leches, tío? ¡Ahí se queda duro! ¡Se queda duro! ¿Vale? O sea Todo lo que... Todo lo que toque Se va a quedar duro luego ¿Vale? Vamos para allá ¿Vale? Me convence ¿Vale? Aquí hay hueco, hay hueco Yo lo veo, yo lo veo Hay hueco, hay hueco Tranquilos, tranquilos Soy socorrista Sabemos lo que hacemos Y en caso de que ocurra algo Me socorro a mí mismo Amos ¿Socorrista o salvavidas? Como decís En Sudamérica Que luego me decís Wesley, eres salvavidas No eres socorrista Y claro, aquí en España Salvavidas es ser un flotador Y yo no soy un flotador Amos No sé a dónde estoy yendo Sinceramente os podría decir Que... ¿Qué dices, tío? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa?